Estamos en este momento reunidos, como vos decís, para dar todos los pasos legales que corresponden para rescindir el contrato de Ricardo y bueno, que ya a partir de ahí él pueda seguir con su trabajo donde quiera. ¿Nos sorprendió la dirigencia de Patronato esta decisión? La verdad que nos consternó, nos consternó porque no esperábamos que Ricardo, que ha demostrado en estos días y en estos meses que ha estado aquí trabajando en Patronato, mucho profesionalismo, mucho conocimiento de la categoría y le agradecemos todo el apoyo y la ayuda que nos ha dado, nos consternó, como te decía, que haya arreglado con otro equipo de la misma categoría, siendo que él tenía una cláusula de rescisión, pero para equipos del exterior. ¿Hubo algún motivo explícito? No sé si se podrá conocer, pero por lo menos si se le dio esa explicación a Patronato. No, no nos ha manifestado cuáles han sido los motivos, nosotros lo único que no hemos enterado fue el día sábado a través del EB3 de Córdoba, de que Ricardo era el nuevo técnico de Belgrano. Bueno, ya a partir de ahí no ha habido muchas más explicaciones tampoco. Bueno, y en este momento, ¿contactándose con quienes podrían ser su reemplazo? No, estamos yendo paso a paso. Primero vamos a terminar esta vinculación con Cierisqui y luego nos tomaremos estos días, entre mañana o esta noche también y pasado, para decidir quién va a ser el técnico que va a continuar con el trabajo que ha emprendido Ricardo, siempre tratando de mantener la misma línea que esta comisión directiva ha mantenido en cuanto al técnico en los últimos años y que gracias a Dios satisfacciones futbolísticas nos ha dado. ¿Son algunos nombres? ¿Se lo nombró a Fuentes, a Coca, hay algo de cierto en esto? Todos están en una misma posición, en una misma posibilidad, lo analizaremos entre todos, todos los que vos nombraste tienen sus méritos como para ser técnicos de Patronato, algunos más también. Nos tomaremos el tiempo y decidiremos, no hay tampoco tanto apuro, se vienen las fiestas, pero de todos modos ya queremos esta semana, con celeridad, pero con seriedad, decidir quién va a ser el próximo técnico.